Música Vamos a ver que con todo Antonio ya se ve emocionado nuevamente A ver que sacaste, vamos a ver Aaaaah, brilla bastante Ahora sí Ah miren, wow Vamos a ver el rancho A vista Música Pero que escondió Tuve una bolsa de esos cartuchos de esos de 30 a 30 Como se llaman los pinches Ah, fue una bolsa No pinche, costal, una bolsa Pero sí, son un chingo Una bolsa, bolsa, bolsa Más o menos, como más de 100 yo creo A ver si está, encontramos Está bien bonita la casa Está para guardar las vacas Un perrito y el gatito Psh, 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 psh Música Psh, 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 psh Música Psh 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 Ay, tiene uno de moneda Este es de moneda Son de 20 centavos Ya veo. Sí, el hacer un solecito, la pirámide. Tío Mario. ¿Qué está haciendo el tío? Ya va a ser de la mierda. ¿Esta zona se lleva bien pedo? Sí, bien pedo, si no tengo ni... Dice mi papá que vaya a la casa. Que vaya por el desapoyo, no sé qué le van a dar. Debería empujar en su pulmón, tío. ¿Sabes que me paro? Tomate, duerme, duerme. Quería hacer un trago por ahí. Toma para otra que venga. Toma para otra que le traiga un pulmón. Aparece porque mamá está durmiendo acá. ¿A qué me paro? Pues a empezar algo. Las vigas. No tengas miedo. ¿Qué hace mi abuelo? O sea, anda viendo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen aquí? Mira la vista. Impresionante, miren. Nada más la vista. ¿Qué es esto? Qué padre está la vista aquí. Para que siembre y no se coman la cosecha de los animales. Tiene ahí avena o algo. Ah, sí, avena o maíz. ¿Qué son esos? Ojos de agua. Marantial, ¿sabe el agua? Sí, son ojos de agua, ¿no? Ojos de agua, más bien, sí. Sí, donde sale el agua está cristalina, bonita, limpia. ¿Qué es donde dices que podíamos tomar si nos acababa de la botella? Mira, limpiecita, cristalina. Ya cae aquí en este pocito. Sí, ya se llena aquí para los animales, ¿no? No más, sí. Para las vacas. Para las vacas. Ahí está otro lugar donde sale ahora. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de este su canal, Detectorrex. Hoy nos encontramos en un terreno que tiene una historia, bueno, pues ya verán. En este lugar vamos a buscar específicamente un entierro. Es un entierro que cuentan, pues, la persona que vivía aquí hace muchos años. Tuvo que esconder, a propósito, un cargamento de armas. Que eran, pues, cartuchos, tiros de 30 a 30, ¿no? Y bueno, pues dicen que la tuvieron que esconder. Porque, pues, en ese entonces había una cierta batalla por aquí. Una cierta guerra entre las personas de por aquí. No estoy seguro cuál sea esa historia. Pero, pues, dicen que por aquí lo tuvo que esconder antes de que se los quitara. Y bueno, pues también vamos a buscar todo alrededor. A ver qué cosas encontramos. Espero que les guste el lugar, el paisaje. Es un lugar muy bonito. Tenemos el permiso. Aquí Antonio lo consiguió. Y, pues, bueno, pues vamos a darle. A ver qué sale. Seguimos. Un dominón. Tremendo. Vamos a tener que sacar toda esta basura. Porque si salen los casquillos deben ser muchos. Un reloj. Un reloj. Ah, sí. A ver. Está bien. Sí, ya la apurada. Ah, sí. Un poco de la cadena. Una vez estuvo en uso. Ya Jorge viejón. No, yo creo. Sí, ya tiene sus buenos años. Este ahí enterrado. Así como no. Sale. Seguimos. Bueno, amigos. Miren, esta cuchara. Tremenda cucharota. Está bien buena. Un cuchuranonón. Está bonita. Está padre la cuchara, eh. Mira. Está padre, ¿no? Un cucharanón. Ya viejote, mira. Está chida. Está chida. Sí, tiene buen metal. No sé qué sea. Seguramente un poco de bronce, tal vez. Con estaño, tal vez. O aluminio. Pero brilla muy bonito. Tiene un toque de bronce. Un toque brillosito como con bronce. Está grande. Yo tengo la mano grande y vean la cuchara. Está grande. Bueno, buena cuchara. Seguimos. Aquí hay algo muy grande. Tremendo hueso. Tapa. Tapa. Tapa de una olla. Bueno, salió aquí un pedazo de cerámica. Una maceta, tal vez. Eh... Adornada. Seguimos que estaba padre. Y miren, amigos. Lo difícil que es, a veces, una búsqueda de un entierro en un lugar como este. La búsqueda de un tesoro real. Es muy complicada, a veces. Las casas usualmente están llenas de mucho material, de mucha basura. Y bueno, pues, un entierro así es muy complicado. Pero esa es nuestra labor. Una búsqueda de tesoro real, ¿no? Hay que limpiar un poco. Hay que discriminar lo más que se pueda. Los aparatos, por más que uno quiera, no te pueden discriminar todo. ¿Qué más quisiéramos, no? Que existiera uno que nos llevara directo a lo que buscamos. Miren, amigos. Eso es lo que usualmente uno se encuentra cuando viene a buscar el tesoro en una casa. Vamos a ver que con todo Antonio allá se ve emocionado nuevamente. A ver, ¿qué sacaste? Vamos a ver. Es una buena idea. Brilla bastante. Puede ser algo bueno, mira. Acá puro 90. Sí, mira cómo brilla. Antes de sacarlo, vamos a verlo bien. Vamos a extraerlo, vamos a extraerlo como se debe. Órale. Sí, es una... Ah, es una virgen. Una virgen. Ah, está padre, eh. No manches, mira. Wow. Es una virgencita. ¿Sí? Sí. A ver qué material es. Pues brilla bastante bien. Pero está un poco dorado, mejor tiene... No manches, ¿de qué es esto? Brilla bastante padre. Es una virgen. No estoy aquí que soy tu madre. No soy vida y salud. No estás en mi regazo y corres por mi cuenta. La virgen, miren, qué bonita. No muy enterrada. Ahí sale. 5. 5 centímetros. O sea, no tan antigua, tal vez. Vamos a limpiarla bien. Pero mira, bonita. Es que no, no creo que sea bronce, eh. No, ¿de qué es esto? Vamos a ponerlo en el sol. No manches. ¿Qué es esto? Qué material es. Venlo bien. No es bronce, definitivamente no es bronce. ¿No es de oro? Está muy buena, no. O una pequeña, una pequeña porción así de oro. Mira cómo brillan las orillas. Vamos a lavarlo bien. Este metal no se me hace muy común. Sinceramente no parece bronce. El bronce se oxida, ni se diga, no se opaca. Y está brilloso en todos lados. Tiene como una pintura. Es que mira cómo brilla en cuanto lo limpio. ¿No tiene un poco de oro? Yo creo que sí. Ahí tengo un baño. No, tiene... Este sí no ha chapeado. Este sí es fundido, metal fundido. En la chapa de oro enseguida se nota. Ah, caray, sí puede tener oro, eh. Sí. Échale más. Más, 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 más. No manches, Antonio. Eso sí tiene algo de oro. Podía tener una capa. ¿Sabes qué? Sí es baño, entonces. Está muy grande para que se vea por una. No, sí, sí es baño. Porque ya viste, de este lado tiene el tono menos brilloso que de este. Un baño de oro. Por eso brilla tanto. Sí, tiene un buen material. Pero miren qué bonito brilla. Bueno, muy buena, muy buena pieza. Puede ser que tenga un baño de oro o que tenga una pequeña aleación. Pero miren qué bonita. Hasta la sombra brilla mucho. Bueno, buena medalla. Sal y seguimos. Y bueno, a ver qué tienes por acá. Ah, sí. Está en la mera orillita de este lado. Vamos a verla. Ah, actual. 50 centavos de los actuales. 50 centavos. Bueno. Ven, guárdala. A ver, no lo inventes. Tremenda crucesota. Impresionante. Mira. Un llavero. Sí. Estaba atorada con esta pija. Una madera. Ah, a lo mejor sí. Como de aluminio, ¿no? Brilla muy bien. Está padre, eh. Una crucesota. Para adornar. O algún portón. O alguna viga. Chance de moneda aquí. Vamos a ver de qué es. Está bien enterrada hasta abajo. 20 centavos. 20 centavos de 1967. Bueno. Sale. Bueno, siguiente objetivo. Ahí está. Monedita. Vamos a sacarla. 5 centavos. Ok, una moneda muy pequeña. Es algo difícil de encontrar. Y el avioncito que funciona sin que. Ajá. Quito. Me traía luego el más grande. Hasta uno de... Como de uno... Quizás una de esas por ahí puede ser. Sí. Esta es una pesita, ¿no? De... De para la pesca, ¿no? El plomo. Ah, el plomo. El plomo, sí, sí, sí. Es un plomo. De hecho es de plomo. Sí. Ese lo detectó también. Sí, salió ahí. Un plomo de la pesca, ¿no? Sí, exactamente. Órale. Ah, miren. Wow. Ahí está. Órale. Que bonita crucecita. Miren. Órale. Que padre. Otra crucecita más. La segunda doy. Órale. Tiene unas piedritas ahí, miren. De qué será. De qué será esta crucecita. Miren. La piedra que tiene aquí. Qué bonita. ¿Ven? No es plata. Parece aluminio. Es... Aluminio. Es una cruz de aluminio. Brilla muy bien, pero no. No es plata. Se ve que estaba lleno de esas piedritas. Y ya solo le queda una. Y una en el centro. Tiene un... Una forma para poder ver por en medio. Tiene un hueco ahí. Para de crucecita. Seguimos. Ah, caray. Me di mal. Más para acá. Como de cobre, pero no. Quién sabe. Una pieza de máquina. Algo así. Bueno, si saben qué es. Me pueden decir. Un casquillo. Pistola. Seguimos. Un casquillo. Exacto. No Schluch. Un más seguido. Y... úpera. Muy mal. Son... una josefa, una monedita, donde viene seguro, a veces todas se oxidan de esta forma el níquel, aquí agarra un color anaranjado, es un Cuauhtémoc de $5 pesos, de $50 pesos, del 1976, seguimos. Ahí va otra más, es igualita, es igualita, otra que saca, aquí el cazamonedas, a ver, ahí está mismo, ¿no? Cuauhtémoc del 72, seguimos. Aquí está otra, otra misma, no, esta es otra, es este, un madero de 10 centavos, de 20 centavos, todas salen así, mucha humedad aquí, mucha agua, bueno me salió este, es un cable normal, pero lo hacen para coser, como si fuese una aguja para coser, y aquí lo ocupan para coser costales, Una de las que queríamos buscar, aquí salió. Una de las de 30, 30 tal vez. Sí, sí. A ver, orale, no, pero si está grande, si es de, bueno, calibre grande, ¿no? Sí. Y bueno amigos, vamos a despedir el episodio de hoy, pues ya acabamos una larga jornada, de todo el día aquí buscando, y bueno, les voy a mostrar lo que sacamos el día de hoy. Vamos a empezar con la parte del entierro que estuvimos buscando, una bolsa llena de cartuchos de calibre 30-30, entonces estuvimos buscando y sacamos mucha basura, de verdad, había mucha basura, es una búsqueda real de un entierro, a veces nos topamos con estas características, y es muy difícil concretar el hallazgo, encontrar el lugar que te están indicando, ¿no? Pero bueno, seguramente por ahí quedó enterrado, algún día regresaremos a buscar ese entierro, de esas municiones que quedaron ahí para la posteridad. Continuamos con esta parte, que es la parte de lo que sacamos, miren estas crucecitas que salieron aquí, estas crucecitas que pues es de aluminio, pero están muy bonitas. Esta cuchara, que bueno, se ve bastante antigua, grandota, de las que usaban antes, miren, cucharón, un pedazo de reloj. Tenemos aquí la serie de cartuchos que salieron, cartuchos de escopeta. Tenemos aquí lo que parece una pipa, una pipa también ya viejita, de madera, con su metal aquí. Y tenemos también varios casquillos. Obviamente tenemos la colección de moneditas, todas las moneditas que salieron el día de hoy. No estamos en un parque y miren todas las monedas que salieron pues en el campo, a veces cuesta más trabajo extraer estas monedas. Y bueno, lo principal de hoy es esta virgen, esta virgen que está chapeada en oro. Miren, tiene una capa, un baño de oro muy bonito, la verdad es que todavía muy conservado. Si alcanza a ver que pues es un baño, realmente el metal debajo no sabemos cuál es, pero todavía está muy conservado esta chapa de oro que mantiene, miren cómo brilla. Y bueno, ya leí la inscripción que tiene acá atrás, fue lo mejor que nos salió el día de hoy. Y bueno, pues este es el resultado de una búsqueda ardua. Y bueno amigos, quiero platicarles rápido que estoy muy agradecido por el apoyo que le han dado al canal, por todas las vistas que tiene, por todos los suscriptores que han llegado. Estamos ahorita en 32 mil suscriptores aproximadamente. Y bueno, pues quiero agradecerles mucho ese apoyo, realmente estamos progresando y próximamente pues podremos ya dedicarnos un poco más de lleno a esto. Incluso estoy considerando el renunciar a mi empleo. Tengo un empleo como todos, de lunes a sábado con un horario completo. Casi 58 horas a la semana ocupadas, lo demás nos resta para la búsqueda. Y bueno, pero algún día ya podremos dedicarnos un poco más a esto, ir a otros lugares, los lugares más antiguos. Realmente nos cuesta mucho trabajo conseguir los permisos de estos lugares, no piensen que es tan sencillo. La gente pues hay que tratarla con mucho respeto para que nos permita pasar a su lugar y poder buscar en estas casas, ¿no? Pues es un trabajo que estamos haciendo para ustedes, espero que lo disfruten. Muchas gracias por su apoyo nuevamente. Aquí Antonio, las monedas. Vemos que hoy le chambeó bien y sacó bastantes cosas. Ale. Fuimos. Vengan una buena tarde, una buena noche. Les vemos. Bye. ¡Suscríbete!